Todas las cosas que quieren lograr, se hacen, se logran. Hay que hacerlo todo con humildad. La vida no la podemos detener. Hay que echarle para adelante. Siempre guárdenselo en la memoria a ustedes, porque todo lo que hago y lo he hecho, lo hago a nombre de ustedes, porque ustedes son mi adoración. A mis hijos. ¡Salud! A mis hijos yo les canto con cariño, si me ha falto no se olviden de su padre. Saben bien que son mi mayor alegría, mientras vivan nunca nada va a faltarles, soy feliz cuando yo veo su sonrisa. Nunca olviden los consejos de su padre. Fui muy pobre, con orgullo se los digo, trabajando yo he salido hasta adelante. Como ejemplo, guárdenselo en su memoria, si se esfuerzan pueden llegar a lo grande, pero siempre la humildad va por delante. Eso fue lo que me enseñó mi padre. Si me ha falto me recuerdan con cariño, soy del gusto muy alegre, se los digo, que me toquen los norteños y la banda, de las duras codorteñas y corridos. Se que el tiempo no detiene su camino, y en el mundo no estamos garantizados. Sé que no soy el mejor padre del mundo, pero en vida lo mejor siempre lo he dado, son mis hijos para mí el mayor tesoro. Pido a Dios que no me aparte de su lado. Los consejos y regaños recibidos, tómenlos como una parte de mi herencia. Es muy duro caminar por esta vida, pero el tiempo les hará tomar conciencia, si resbalan nunca ceden por vencidos. Todo el tiempo contarán con mi experiencia. Si me ha falto me recuerdan con cariño, soy del gusto muy alegre, se los digo, que me toquen los norteños y la banda. Dele duro con norteñas y corridos. Música 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 Música